Creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres. Quisieran tener a un niño, luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más hermosa. Es mi niña bonita, llega de nardo y clave. Es mi niña bonita, es mi cati bonita. Cuanto la llegue a querer, si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño, recordaré con ternura. Yo decía que fuera un niño, por eso le pido al ciego, al señor del gran poder. Eso es lo que quiero, hija. El hombre que se la lleve, que sepa siempre creer. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, llena de nardo y clave. Es mi niña bonita, tú eres mi niña bonita. Cómo te llegue a querer, mi niña bonita. Es mi niña bonita, tú eres mi niña bonita.